Como el sol en primavera, alumbra mucho más Si, ella es Gisela Lavado, tu princesa coina Arriba las vasitas, a ver, todos, todos con las vasitas de arriba Y decimos, salud, salud, salud a Coina Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora Ay, el amor, el amor Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme al saber que a mí ella no me quiere Signos de la suerte, ¿qué le vamos a hacer? Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Siempre se repite la misma historia Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora ¿Sabes? Siempre pierdo en el amor Arriba los vasos, los vasos de arriba, los vasos de arriba, los vasos de arriba, salud, salud, salud Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora Así es el amor, Gisela Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora Siempre llego tarde cuando la puerta se cerró ¿Qué puedo hacer? Por eso es que mi alma llora Por eso es que mi alma llora Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver No lloraré No sufriré Cuando te vayas Cuando te vayas de este lugar Se acabará Terminará Mi sufrimiento se acabará ¡Fueltecita! No lloraré No sufriré Cuando te vayas Lejos de aquí Se acabará Terminará Mi sufrimiento se acabará Ahora, 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 sí Vale, saquito maravilloso El verde la cruz Y nos vamos a guarar Así, 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 así Para guarás Carás Yungay Y todo el callejón de conchocos Bailando, 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 bailando A ver, a ver Ahora te quiero ver, cera Esa vueltacita Esa vueltacita Sí, sí, dale Duro, duro, duro Ahora sí, amoroso Va, vamos Pésalo, 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 mi amor Y si no puedes, llama a tu hermano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que siga la zarada! Arriba, 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 arriba Lo paso, lo paso, lo paso de arriba Boteas, arriba, boteas, arriba Hoy, mañana y siempre estaré contigo Porque soy del pueblo Para el pueblo Con mis canciones Sí, señor Aquí está Gisela Gisela Lavado Tu princesa colina Ay, no sé, no sé No sé qué pasó Cómo pude perder Aquel sincero amor Que un día desprecié Hoy lloro por su amor ¡Sí! Le ruego al Señor Calmar mi dolor ¡Ay, mi corazón! La herida que llevo Dentro de mi pecho Hoy sangra por su amor Hoy me toca llorar Corazoncito Ya no llores Otro amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Corazoncito Ya no llores Otro amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Ahora Para las chicas solteras Arriba las chicas Las chicas solteras Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las chicas solteras Como yo? ¿Y dónde están los chicos solteros? Arriba, arriba, arriba Solteros como yo Y que viva la soltería Y que vive el amor Toda la vida Y todos Con las botellas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba las botellas Hoy me toca llorar Corazoncito Ya no llores Otro amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Corazoncito Ya no llores Otro amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Lo que pasará Va, 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 va William Perfecto en el arpa Roberto Balvin Y el son Pacheco El amor El amor El amoroso Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Asi, 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 chiquita Siempre 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 Con Quisela Alabado Nuestra princesa Coina Ese pasito Ese pasito De costadito De costadito Por arribita Por abajito Por abajito Por abajito Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale si puedes Dale si puedes Dale si puedes Ay, ay, ay En el amor Hay que pisar bien la calabina O si no Si no la calabina Se ha de volar Ja, 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 ja Ya, bolidos, áxitos Hermanos Hay que seguir pasando por la cantina Porque la cervecita está bendecida Por papalindo ¡Gracias!